El caballero que no tenía caballo, por Javier Saenz Pinillos y Ana Saez del Arco. Érase una vez un caballero que no tenía caballo, pero para rescatar a la princesa de las garras del malísimo dragón, necesitaba un caballo. Así que se fue al mercado. ¡Necesito un caballo joven y hermoso para ganar la batalla a un dragón horroroso! El caballo le respondió, ¡Ay, mejor un caballo con toda su dentadura si merendarte quieres a tamaña criatura! ¡Estoy buscando un caballo fortachón para al dragón gigantesco dar una buena lección! El caballo le respondió, ¡Mmm, si por este dolor de espalda no fuera, seguro que a ese bicharraco aplastar yo pudiera! ¡Un caballo muy espadilado tienes que ser si al cubo de Rubik y al ajedrez juegas a la vez! ¡Fácilmente al dragón podrás someter! El caballo le respondió, ¡Si cada dos minutos me quedo dormido, será difícil sorprender a tan despierto enemigo! ¡Si eres un caballo que en la diana siempre acierta, del dragón el punto más débil seguro que encuentras! El caballo le respondió, ¡Si acabar quieres con la fiera, mejor con un caballo que al enemigo viera! Con un caballo que lee tantos libros, no será arriesgado afrontar grandes peligros! El caballo le respondió, ¡Para derrotar a un dragón tan inteligente, mejor un caballo con notas excelentes! Me pareces un caballo muy enrollado, para atacar a un dragón tan amargado! El caballo le escribió, ¡Para vencer a un dragón ferozmente, mejor un caballo mudo no lleves de combatiente! Desanimado, el caballero le pareció que todos los caballos le mentían, porque no querían enfrentarse con el dragón. Caminando por el prado, se encontró a una vaca que alegre pastaba. El caballero le contó a la vaca que no tenía caballo para ir a luchar contra el dragón. La vaca, indignada, le dijo, ¡Gracias a mi leche, creció la princesa, y no permitiré que esa bestia la tenga presa! El caballero y la vaca llegan a la cueva, y al dragón se enfrentan sin pensarlo siquiera. Y con un chorro de leche, el fuego del dragón se apagó. Y el caballero con su lanza, en la colita, lo agujereó. Y el dragón, aullando de miedo, voló. Al encontrarse, ¡qué gran abrazo se dieron! Y ya que estaban juntos, pues los tres juntos siguieron, y formaron un equipo con el que mil aventuras vivieron. Y a los pobres socorrieron, y a los malvados vencieron. Y el mundo fue mejor, con la princesa, la vaca y el caballero. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Gruñón El pelo estaba demasiado azul, y los plátanos estaban demasiado ricos. Jim no entendía nada. ¿Qué está pasando? A lo mejor, es que te has levantado un poco, gruñón, le sugirió Norman, su vecino. Yo no estoy gruñón, protestó Jim. Salieron a pasear, y se encontraron a Marabú. Jim se ha levantado un poco, gruñón, le dijo Norman a Marabú. ¿Y por qué estás de mal humor, Jim? Le preguntó Marabú. Si hace un día precioso. ¿De mal humor? ¿Yo? Yo no estoy de mal humor, le respondió Jim. Pues mira cómo andas, le dijo Marabú. Es verdad, dijo Norman. Vas muy encogido. Y Jim se enderezó un poco. Luego encontraron a Lemur. Jim se ha levantado un poco, gruñón. ¿Y por qué estás de tan mal humor, Jim? Jim, le preguntó Lemur. Si hace un día precioso. ¿De mal humor? ¿Yo? Yo no estoy de mal humor, dijo Jim. Pues pones cara de gruñón, observó el gruñón, observó Lemur. Es verdad, dijo Norman. Mira qué cejas tan fruncidas tienes. Y Jim relajó las cejas. Entonces Jim tropezó con serpiente. Oh, no, dijo Norman. Eso es lo peor que te puede pasar cuando te has levantado así de gruñón. ¿Gruñón? ¿Gruñón? Que no me he levantado gruñón, insistió Jim. Pues, ¿a qué viene esa mirada tan seria? Preguntó serpiente. Me parece que es porque ha tropezado contigo, le susurró Norman a serpiente. Y Jim sonrió. Por fin parecía contento. Pero por dentro no estaba contento. Todos querían que Jim disfrutara de aquel día tan maravilloso. Ven a cantar con nosotros, le propusieron los pájaros. Pero a Jim no le apetecía cantar. Ven a columpiarte con nosotros. Le propusieron los monos. Pero a Jim no le apetecía columpiarse. Ven a hacer la croqueta con nosotras. Le propusieron las cebras. Pero a Jim no le apetecía hacer la croqueta. Ven a pavonearte con nosotros. Le propusieron los pavoreales. Pero a Jim no le apetecía pavonearse. Ven a tumbarte en la hierba. Ven a dar pisotones bien fuertes. Ven a bañarte. Y a chapotear. Abraza a alguien. Ríete. Échate una siesta. Ven a comer carroña. O un poco de miel. Ven a saltar y a brincar. Ven a sentarte al sol. Ven a bailar. Pero a Jim no le apetecía hacer nada de eso. ¿Por qué estás tan gruñón, Jim? Le preguntaron todos. Si hace un día precioso. ¡No estoy gruñón! Gritó Jim mientras se golpeaba el pecho. Y se marchó muy enfadado. Jim se sentía mal. Se sentía un poco mal por haberles gritado a todos. Pero sobre todo, se sentía mal consigo mismo. Supongo que sí. Que estoy un poco gruñón. Suspiró. Y justo cuando empezaba a ponerse triste de verdad, se encontró a Norman. Norman caminaba encogido. Fruncía las cejas. Y tenía una mirada muy seria. ¿Qué te pasa? ¿Tú también estás de mal humor? Le preguntó Jim. No. Es que he estado bailando con Porco Spin. Le contestó Norman. ¿Estás bien? Le preguntó Jim. Me duele. Pero seguro que pronto se me pasará. Dijo Norman. ¿Y tú? ¿Aún sigues de mal humor? Sí. Respondió Jim. Pero seguro que a mí también se me pasará pronto. De momento, necesito seguir así un rato más. Hace un día perfecto para estar un poco gruñón. Dijo Norman. Jim estaba de acuerdo. Y entonces, empezó a sentirse un poco mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a este canal y escuchar el siguiente cuento. El Hilo Invisible, un cuento sobre los vínculos que nos unen. Miriam Tirado, ilustraciones de Marta Moreno. Nura se estaba dando un baño. Le encantaba meterse en el agua y permanecer en remojo horas y horas, hasta que se le arrugaba la piel. Había una serie de rituales que su madre y ella repetían a menudo. Y uno era que la madre le enjabonaba el cuerpo mientras le decía, Ahora, vamos a dejar estas piernas bien limpias para que puedan correr y saltar muy alto. Y estos piececillos muy bonitos para que puedan llevarte bien lejos. Y también estos brazos y estas manos para que sean capaces de hacer y de coger muchas cosas. Aquel día, cuando su madre llegó a la barriga, Nura le preguntó, Mamá, ¿para qué sirve el ombligo? Ya sé que cuando estaba en tu barriga, de él salía el cordón que me ayudaba a crecer. Pero ahora, ¿para qué lo tengo? Oh, Nura, no sabes lo contenta que estoy de que me hayas hecho esta pregunta. Llevaba tiempo esperándola. Nura se la quedó mirando con los ojos como platos, sin entender nada. El ombligo es donde guardamos el secreto más bonito y entrañable. ¿Ah, sí? Dijo Nura. ¿Qué secreto? El del hilo invisible. Nura estaba sorprendida. Nunca se habría imaginado que el ombligo albergara algún secreto. Lo veía tan pequeño que pensaba que en él no podía caber nada. Pero guardó silencio porque en aquel momento lo único que quería saber era cuál era el secreto tan bonito y tan bien protegido. Su madre continuó. Del ombligo salen hilos invisibles que nos unen a las personas y a los animales que queremos, más allá del tiempo y del espacio. ¿Sabes qué significa eso? Pues que tú y yo estamos unidas a pesar de que tú estés en el colegio y yo en el trabajo. Que yo estoy a tu lado aunque no me veas y que tú estás conmigo aunque yo no pueda tocarte. Porque de tu ombligo sale un hilo invisible hacia el mío y al revés. Estamos conectadas siempre. ¿Siempre? Siempre. Cuando todavía no estabas en mi barriga, yo ya te quería. Te hablaba y te explicaba que podías llegar cuando quisieras. Que te estábamos esperando. El hilo invisible ya me unía a ti y eso que aún no te conocía. De verdad, te lo prometo. Todas las noches, antes de acostarme, te decía. Buenas noches, tesoro. Y sabía que algún día te podría bañar aquí mismo como estamos haciendo ahora. Nura se quedó impactada. Aquella tarde no se quejó mientras su madre la peinaba y tampoco cuando le secó el pelo. No podía parar de tocarse el ombligo imaginándose cuántos hilos invisibles debían salir de un punto tan pequeño. Uno para mamá y otro para papá. Porque los quería un montón. Pero también otros que iban hacia los abuelos y los tíos y los primos y su amiga blanca. E incluso hacia Pablo, aunque a veces le hiciera la vida imposible. Al cabo de un rato, cuando ya estaba en la cama, Nura dijo. Mamá, pero si no puedo tocar ni ver el hilo, ¿cómo puedo saber que es de verdad? Nura, existen muchas cosas en esta vida que no se pueden ver ni tocar y que a la vez son tan de verdad como que ahora tú y yo estamos aquí. ¿Qué cosas? Por ejemplo, el amor, lo que yo siento por ti, no se puede tocar ni ver con los ojos, pero existe, más fuerte y vivo que nunca. O el olor de la menta de casa de la abuela, que tanto te gusta. No se ve ni lo puedes tocar, pero está ahí, ¿verdad? O la felicidad, la amistad, el miedo, o un escalofrío, o el ruido, o el silencio, o el sabor de las cerezas acabadas de coger. Hay tantas cosas. El hilo invisible es una de ellas. Mamá tenía razón. Nunca se había parado a pensar en las cosas que no se veían ni se podían tocar. Pero ahora le parecía que había muchas. Entonces, en silencio, pensó en el perro que hacía mucho tiempo que pedía a sus padres. Cerró los ojos con mucha fuerza. Se llevó la mano al ombligo y dijo susurrando para que la madre no la oyera. Buenas noches, Floki. Al día siguiente, por la mañana, se levantó muy contenta. Era como si de pronto ya no temiera separarse de sus padres para ir a la escuela. Como si el día fuese más luminoso. Como si todo fuese más bonito y agradable. Aquel día y todos los que le siguieron, cuando papá le decía adiós, al dejarla en clase y le daba un beso en la mejilla, Nura le susurraba al oído, Tranquilo, estamos conectados por el hilo invisible. Hasta luego, papá. Sentía que con ella estaban papá y mamá y Floki y la abuela y el abuelo Joseph y tantos otros. Se sentía segura y acompañada. Y todas las noches, sin excepción, cerraba muy fuerte los ojos. Se tocaba el ombligo y recitaba las mismas palabras. Buenas noches, Floki. Y lo sentía muy cerca de ella. Un día, durante el recreo, Nura estaba jugando a piratas con Jan y Lía. Y de pronto, vio a un niño solo que estaba llorando con los ojos clavados en la reja de la puerta. Nura dejó a sus amigos y se acercó al niño sin pensárselo dos veces. ¿Qué te pasa? Quiero estar con mi mamá. Oh, eso significa que todavía no sabes el secreto que guarda tu ombligo. El niño la miró extrañado y dejó de llorar. Siéntate, que te tengo que explicar una cosa muy importante. Sabes que en la barriga tienes un ombligo, ¿verdad? El niño asintió. ¿Y sabes para qué sirve? No. Pues resulta que del ombligo sale un hilo invisible que te conecta con tu mamá. Y a tu papá y a tus hermanos y hermanas. Si es que tienes. Estáis siempre juntos, aunque ellos no estén contigo. Yo no tengo ningún hilo. Pues claro que lo tienes, como todo el mundo. Lo que ocurre es que es invisible y no lo puedes ver ni tocar. ¿Y por qué es invisible? Hombre, piensa un momento. Si no fuese invisible, tropezaríamos con los hilos de los demás y no podríamos caminar. ¿Te lo imaginas? Mira el patio. De cada niño salen muchos hilos invisibles de su ombligo hacia las personas que quieren. No podríamos ni jugar. ¿Y los coches? ¿Te imaginas? ¿Cómo lo harían para saltar los hilos? ¿Y los aviones? ¿Cómo podrían despegar con gente dentro si los hilos no fueran invisibles? No podrían. Sería imposible. Ja, ja, ja. Y muy divertido. Las puertas no podrían cerrarse nunca. Y nos molestaría una barbaridad dormir boca abajo. Y cuando fuésemos a la piscina, sería muy raro ver salir hilos de las barrigas. Los dos se echaron a reír. ¿Lo ves? Por eso es invisible. Pero existe. Créeme. O sea que cuando eches de menos a tu mamá, tócate el ombligo y sabrás que ella está contigo y tú con ella. ¿Vale? Vale. ¿Se lo puedo contar a mi hermana pequeña? Pues claro, a quien quieras. El niño sonrió y se unió al juego de piratas. Unos días después, la abuela Rosa fue a recoger a Nura a la escuela. Era la tarde de la semana que pasaban juntas. Merendaban en la granja del barrio y jugaban casi todo el rato a juegos de mesa. Cuando llegaron a casa y se sentaron en el sofá para pensar qué hacer aquella tarde, Nura dijo de pronto, Abuela, sé que un día te morirás, pero ya no me queda miedo ni estoy triste. Oh, Nura, esto solo quiere decir una cosa. Nura, que ya te han contado el secreto que guarda el ombligo, ¿verdad? Estoy muy contenta. Nura puso cara de sorpresa. ¿Acaso tú también lo conoces? Pues claro, en la familia todos lo conocemos. Solo faltabas tú. Pero... Nura se encogió de hombros. Lo único que lamento es que no podré verte. Lo sé, yo también lo lamento. Pero podrás tocarte el ombligo cada vez que me necesites y explicarme las cosas que te preocupan, porque yo estaré al otro lado del hilo, escuchándote y enviándote energía. Igual que cuando tú todavía no estabas en la barriga de mamá, yo ya te sentía cerca de mí y te decía palabras cariñosas y te quería infinito. Y sabes qué, yo reiré contigo cuando rías, porque el hilo se moverá y me hará cosquillas a mí también. Y cuando juegues a la oca, me notarás a tu lado, porque a través del hilo sentiré el dado y me pondré muy contenta. Cuando pases por delante de la granja donde hemos estado hoy o tomes una taza de chocolate caliente, yo estaré en aquel lugar. En aquel sabor y en aquel olor, porque el hilo me habrá estirado hasta allí. Porque estamos conectadas, Nura, desde antes de que nacieras y también después de que yo no esté aquí con este cuerpo que ves ahora. El hilo invisible nos conectará siempre a ti y a mí. Y eso hace que yo tampoco tenga miedo ni esté triste, pues sé que podré estar siempre con vosotros, pase lo que pase. Te quiero, abuela. Y yo a ti, Nura. Y yo a ti. Se abrazaron muy fuerte y aquella tarde jugaron y rieron como nunca. Y yo a ti, Nura. ya no le entristeció mirar las arrugas en la cara de la abuela. Porque ya no le asustaba pensar en el paso del tiempo. Sabía que la abuela, con o sin arrugas, estaría siempre con ella. Pasaron unos meses y un día, mientras Nura estaba dibujando en su habitación, oyó que sus padres la llamaban. Nura, ¿puedes venir al comedor? Tenemos una sorpresa. Nura se levantó de golpe y fue corriendo al salón. Y entonces, vio a los pies de sus padres un cachorrito precioso que la miraba moviendo la cola. El corazón le dio un vuelco y empezó a latirle con fuerza y sintió que las piernas le flaqueaban de tanta felicidad. Entonces, el padre le dijo, Nura, ahora tienes que pensar cómo vas a llamarlo. Ella se agachó, emocionada, le acarició la cabeza con ambas manos y dijo, Hace tiempo que tiene nombre, ¿verdad, Floki? Bienvenido a casa. Te estaba esperando. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Secreto de familia por Isol Tengo un secreto. Mi madre es un puercoespín en realidad. Fue así. Un día me levanté más temprano que de costumbre y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarnos. Buen día, me dijo como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? Pasé la mañana con mi amiga Elisa, jugando en el parque, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. Elisa junta piedritas de colores y nunca tiene estos problemas. Así que no le conté nada para no asustarla. Cuando regresé por la tarde, mamá ya era la de siempre, con su moño y su vestido de flores. Pero a mí ya no me engañaba. Yo la había descubierto. Ella es un puercoespín por las mañanas. Ahora entiendo por qué tiene tantos frascos de champú y cremas y tarda horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás, como la mamada Elisa, por ejemplo, tan elegante con sus rulos. Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo y algo en mí también se ve bastante raro. ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras, pero desde ese día temo que se dé cuenta que somos tan distintas y que cuando crezca quizás yo también sea un puercoespín. Últimamente estoy muy nerviosa, así que le pido a mi mami que me deje pasar una noche en casa de Elisa. ¡Ay! Al fin un poco de normalidad. La cena con sus padres estuvo deliciosa. Después, Elisa me muestra su colección de piedras, charlamos y nos vamos a dormir. Sí, me duermo, pero sigo alerta porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme. Por suerte, traje mi peine y mis broches. ¡Lista! ¿Y ese ruido? ¿Ya hay alguien en la cocina? ¡Hola! ¿Quién quiere bizcochos? ¡Ah! ¡Un oso! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Siete! ¡Hola, mamita! ¿Puedes venir a buscarme pronto? ¡Por favor! ¡Ay, hijita! ¡Qué rara eres! Dice mamá. ¡No tanto, mami! ¡No tanto! ¡Digo yo! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento. Adiós tristeza por Meritzel Martí y Javier Salomó Ha llegado el otoño. Tina mira por la ventana. Contempla las hojas que han caído y que el viento arrastra. Tony se irá dos meses a casa de sus tíos y ella ya lo echa de menos. No reacciona ni siquiera cuando oye el carrito del señor Talpus pasando por delante de su casa. ¡Hola! exclama Tony a que no adivinas quién está ahí afuera. ¡El señor Talpus! ¡Ah! ¡Hola! responde Tristón a Tina. ¿Quieres que te traiga una zanahoria? le pregunta. No, no tengo hambre dice ella. Tony la mira extrañado. Si a Tina le encantan las zanahorias. Entonces sí que es raro piensa Tony. A su amiga le pasa algo. ¿Te encuentras bien? le pregunta. Tina se encoge de hombros y no dice ni pío. Como ve que a Tina no le apetece hacer nada Tony regresa a su madriguera. ¿Por qué se siente así Tina? Al día siguiente con la mochila en la espalda Tony vuelve a la casa de su amiga. Toma la cámara tina nos vamos de excursión le dice entusiasmado. No me apetece le contesta ella. Anda ven nos lo pasaremos muy bien insiste Tony. Con desgana Tina agarra la cámara de fotos y sigue a su amigo. El otoño ha cubierto el bosque de hojas que crujen bajo sus pies. El riachuelo a la suave luz de la mañana parece de plata. ¿A dónde vamos? pregunta Tina con desánimo. ¿Qué más da? Lo importante es estar juntos. Responde Tony intentando no perder el buen humor. Tony propone a Tina que saque fotos. Piensa que eso la distraerá. ¿Qué haces tú cuando ves que alguien está triste? Pero Tina solo tiene una idea en la cabeza. Tony se marchará pronto. Tina ¿se puede saber qué es lo que te pasa? Ella finalmente lo suelta. Estoy triste porque te vas. dice entre lágrimas y ya no nos veremos. Tony suspira y le dice ¡Ay! ahora lo entiendo. ¿Por eso no tenías ganas de hacer nada? pero pero si solo serán un par de meses. Para navidad ya habré vuelto. Uff pero falta mucho refu fuñetina. No tanto ya lo verás dice él. El tiempo pasará volando. Los dos amigos se abrazan mientras el sol los ilumina con los últimos rayos del día. ¿Te sientes mejor cuando alguien te abraza? ¿Por qué? Al volver Tony y Tina buscan soluciones para no ponerse tristes mientras estén separados. Podemos escribirnos cada día propone Tony y enviarnos cartas con una paloma mensajera añade Tina y yo te mandaré dibujos de la casa de mis tíos y tú puedes enviarme fotografías de las tetas más grandes que encuentres dice él. Han llegado a la madriguera más animados. Tina no está tan triste pero aún tiene una sensación extraña como si tuviera un nudo en la garganta pero esta vez no se lo guarda dentro. Tony te echaré mucho de menos le dice con los ojos llenos de lágrimas pero que mucho Tony esboza una sonrisa Tina yo también te echaré de menos replica él tomándole de la mano ¿sabes qué haré cuando te añore? ¿qué? pregunta Tina con curiosidad recordaré cada momento de este paseo y todo lo que hemos hecho juntos Tina reconoce que la excursión ha sido muy bonita y también la idea de tomar fotografías si si se hubiera dejado llevar por el desánimo se habrían perdido estos momentos y por eso les sale del corazón decir ay qué importante es tener buenos recuerdos entonces se le ocurre otra idea para no echar tan de menos a Tony una cosa que pueden hacer ahora mismo Tina agarra la cámara de fotos y dice nos falta una foto muy importante cuál pregunta Tony la foto de la diosa la tristeza te ayudan las fotos de los momentos felices cuando estás triste porque este otoño las palomas mensajeras estarán muy ocupadas y colorín colorado este cuento se ha terminado y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento los colores del arco iris jennifer moore malinos ilustraciones marta fábrega hay muchos colores en el arco iris y cada uno de ellos es distinto de los demás por sí solo cada color es único y especial pero todos juntos forman una magnífica y hermosa imagen el arco iris lo mismo sucede con las personas ya que somos únicas a nuestra manera pero cuando nos juntamos personas de todo el mundo formamos un bonito arco iris aunque las personas parecen diferentes por fuera por dentro somos todas iguales nuestra piel tiene muchos colores y tonalidades unos tenemos la piel oscura y otros tenemos la piel clara algunas pieles solamente se broncean y otras se queman con el sol nuestra piel puede ser diferente de la de otros pero todos tenemos una piel de un color hermoso nuestro pelo tiene formas tamaños colores y tonalidades distintas unos tenemos el pelo oscuro y otros lo tenemos claro algunas personas lo tienen rizado y otras lo tienen lacio aunque nuestro pelo sea corto o largo o nos guste llevarlo con trenzas o recogido en una cola de caballo todos tenemos un pelo bonito los ojos pueden ser muy diferentes pero todos tenemos dos y nos sirven para ver hay personas que tienen los ojos redondos y otras los tienen rasgados mientras que otras tienen los ojos grandes u ojos pequeños hay ojos de color marrón oscuro de color castaño claro azules o incluso verdes vestimos ropa distinta algunas personas usan pantalones vaqueros otras llevan faldas y hay quien lleva una burka pero todos llevamos ropa no solo sirve para abrigarnos sino que también dice quienes somos cómo nos sentimos o incluso de dónde somos cada uno de nosotros es único por el idioma que habla muchas personas hablan inglés pero también otras muchas hablan chino español o árabe podemos hablar idiomas diferentes para comunicarnos y aunque no nos entendamos todos comprendemos lo que significa una sonrisa así que sonriamos también comemos alimentos diferentes hay personas a quienes les gusta comer pizza pero otras prefieren arroz frito algunos comen pescado mientras que a otros les gusta más la carne hay muchas clases distintas de alimentos pero aunque la comida sea diferente a la que estamos acostumbrados probar cosas nuevas es siempre divertido aunque cada arcoiris es único en sí mismo podemos ver muchas cosas iguales en cada uno todos tienen una forma de arco están formados por siete colores amarillo azul añil verde rojo naranja y violeta y solo se dejan ver cuando llueve y al mismo tiempo brilla el sol todos somos especiales pero como en un arcoiris tenemos muchas cosas en común sentimos felicidad y tristeza amor y dolor cuando estamos contentos nos reímos y cuando estamos tristes lloramos si nos caemos sentimos dolor si tenemos una pesadilla sentimos miedo y cuando nos abraza a alguien a quien queremos sentimos amor todos tenemos una familia que nos quiere y se ocupa de nosotros y un lugar que consideramos nuestro hogar las familias y casas pueden parecer muy diferentes por fuera pero por dentro nos dan amor calor y hacen que nos sintamos seguros no hay mejor lugar que el hogar a todos nos gusta estar con nuestros amigos y jugar a saltar a las canicas a la rayuela o al escondite no importa quienes somos ni donde vivimos divertirnos con nuestros amigos forma parte del proceso de crecer nos gusta celebrar fechas especiales que sirven para reunir a familias y amigos una fecha especial puede ser un cumpleaños o navidad el ramadán o hanukkah sea cual sea la celebración da significado y unión a nuestras vidas hay que celebrarlo como en un arcoiris aunque todos somos únicos a nuestro modo hay muchas cosas en las que somos iguales todos tenemos piel cabello y ojos llevamos ropa usamos el idioma para comunicarnos y todos comemos alimentos tenemos sentimientos pensamientos esperanzas y sueños cuando nos hacemos daño lloramos y si estamos contentos nos reímos cuando somos jóvenes soñamos en el futuro y cuando somos viejos con el pasado celebremos nuestras diferencias apreciamos nuestra condición de únicos unámonos todos para formar un arcoiris y colorín colorado este cuento se ha terminado y si aún no duermes no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento no y no no Gracias por ver el video.